Análisis de la fecha 17 de la Liga Dominicana de Fútbol LDF 2021. Zibao mantiene su invicto, Atlético Pantoja mantiene la racha positiva, tenemos los clasificados a la liguilla, esto y mucho más aquí en este análisis en Tiempo Extra. Yo soy Kevin Mora, no olvides suscribirte al canal, déjanos tu like, síguenos en las redes sociales como arroba tiempo extra rd, arroba Kevin Mora F es mi cuenta, voy a estar hablando un poquito de lo que es la Liga Dominicana de Fútbol, los partidos de la fecha 17, analizando un poquito lo que fue esta interesante penúltima jornada de la Liga Dominicana de Fútbol rumbo ya a lo que será la liguilla, donde ya tenemos a todos los invitados a esta fiesta, lo vamos a estar repasando aquí quienes son los equipos que clasificaron. Comenzamos con el partido del viernes, un partido entre el Zibao FC y el Atlántico Fútbol Club, el partido terminó con empate a uno en Santiago, goles de Johnny Angulo al 53 adelantó al conjunto del Zibao, un muy buen gol para poner arriba al equipo del Zibao y luego Darly Batista al 65 colocó el empate. Un equipo del Zibao que mantiene su invicto en 17 fechas con 13 victorias y 4 empates, pero ya vamos a estar repasando la tabla de posiciones, el Atlántico Fútbol Club sin nada que buscar una campaña catastrófica para el equipo del Atlántico Fútbol Club, incluso en los puestos rojos del famoso descenso. Un partido bastante interesante, Zibao sigue mostrando sus armas y siendo un equipo interesante para lo que vendrá en la liguilla, sobre todo un equipo que no permite muchos goles, pero en las últimas fechas sí le han anotado un poco más al conjunto del Zibao en los últimos partidos. Ya tiene en total 7 goles en contra del equipo del Zibao, llegó con apenas 3 a lo que fueron las últimas fechas de la LDF. Ya no se ve tan sólido como lo dije hace algunas semanas, ni en defensa ni en ataque. Creo que le está faltando algo, no sé si es la confianza de ya sentirse en la siguiente ronda en la liguilla y ya también asegurado por supuesto el liderato, un equipo que galopó esta Liga Dominicana de Fútbol temporada 2021, por lo menos hasta ahora la fase regular la cabalgó y ya clasificó a la Caribbean Club Championship. Por su parte, en los que fueron los partidos del sábado, con un golazo de Juan Ángeles a los 31 minutos, Moca puso su nombre en la siguiente ronda de la liguilla al vencer un gol por cero al Jarabacoa Fútbol Club. Un equipo de Moca que sigue siendo bastante interesante, mientras que el Jarabacoa se sigue tambaleando, pero un equipo de Moca que sigue siendo bastante interesante, bastante muy sólido atrás en las últimas fechas, sobre todo un equipo que va a ser a seguir y difícil de vencer en lo que es la liguilla. Es el segundo equipo menos goleado de esta LDF, y no es poco decir, más teniendo en cuenta, que el Sibado FC ha galopado, como hemos dicho, lo que ha sido esta LDF. Entonces es el segundo equipo menos goleado, su defensa se ha vuelto preponderante, y de ahí está comenzando a armar hacia adelante, lo resuelve a Juan Ángeles, muchos partidos ganando por la mínima. Sería interesante revisar el dato de cuántos partidos ha ganado por la mínima el conjunto del Moca FC en lo que va de jornada. En total, segunda victoria en fila. En los últimos cinco partidos ha logrado ganar cuatro el conjunto de Moca. Por su parte, el mismo sábado, el Atlético Pantoja continuó su racha de partidos invictos al vencer dos por uno al Club Atlético San Cristóbal. En total ya son once partidos sin perder para el Atlético Pantoja. La llegada de David González le sentó bien. Cuatro victorias en fila. Un equipo que llega enrachado a la liguilla. Gol de Eric Yapa en el último minuto. La heroica, al 90 más cinco. Puso la victoria para el conjunto del Pantoja, que había empatado con goles de Nicodeme. Cante al 14. Empató al 85. Francisco Ortega. El partido luego Eric Yapa. Un Eric Yapa que está muy, muy bien también. En muy buena forma le han conseguido su posición aquí en el Atlético Pantoja. Para ser tomado en cuenta es un muy buen delantero. Es algo que puede aportar también después a la selección. Once partidos sin perder. Y ya aseguraron su cupo en la liguilla. El equipo del Atlético Pantoja. Por su parte, el San Cristóbal también otro equipo de temporada floja. Tres derrotas ya completas en fila. Se hunde en la octava posición de la tabla. Solo por encima de Atlántico Fútbol Club y el Atlético de San Francisco. Sin duda una campaña floja para el Club Atlético San Cristóbal. Muchas cosas por corregir y tardará a bajar. Esta vez no pudo ante la heroica de Eric Yapa y el Atlético Pantoja. Porque están inspirados y a estos equipos inspirados le salen las cosas en su momento. Y este gol en el último minuto es la prueba de ello. Ya en la jornada del domingo. Una jornada de muchísimos goles. Sobre todo en un partido donde hubo nueve goles. La victoria de hoy MFC como visitante en San Cristóbal. Seis por tres ante los Delfines del Este. Este partido se fue tres a tres al descanso. Y un hat-trick de Daniel Llames. Le dio la victoria al conjunto de la OIM. Que rompe así. Un partido pasado había perdido. Mientras los Delfines y Ivana en su cuarta derrota consecutiva. Se le fue a los Delfines del Este el proyecto Alejandro Lobo Guerra. Un proyecto sin duda que termina fracasando. No pudieron en la Caribe en Club Championship. No pudieron en la LDF. Con muchos fichajes, muchos nombres. No se adaptaron. No se vio lo que se esperaba de este equipo de Delfines del Este. Que termina siendo eliminado en la primera ronda. Ni siquiera va a tener liguilla. Así que podemos decir que el proyecto fue un total fracaso. Autogol de Centeno al minuto cuatro. El Choco al seis. Daino Mesa al diez. James Leipuso su primer gol al minuto doce. Guerrero al catorce. Jessy Mena al cuarenta y dos de penal. Estos fueron los goles del primer tiempo. Luego en el segundo tiempo, doblete de Guerrero. Y Daniel James Leipus al sesenta y seis. Completando su hat-trick. Y la victoria de la OIM que está ubicado en la zona alta de la tabla. Ya vamos a estar repasando la tabla de posiciones. El campeón defensor puede presentar pelea. Hay varios equipos interesantes. Va a ser interesante salir liguilla. El inspirado Pantoja. OIM FC como campeón defensor. Y peleando. Cibao FC que parece imbatible. Pero se tambalea. Moca FC y su buena defensa. Así que va a ser bastante interesante. Jarabaco y Atlético Vega Real llegarían como las víctimas. O los menos favoritos. Para decirlo mejor. Hablando del Atlético Vega Real. Cayó en su casa. En la Vega 2-3. Ante el Atlético de San Francisco. Obtiene su segunda victoria. El Atlético de San Francisco. En lo que va de campaña. En total ha sumado siete puntos. Y todos en las últimas cuatro fechas. En las últimas cinco fechas. Podemos contar los puntos del equipo del Atlético de San Francisco. Con dos victorias. Un empate y dos derrotas. En los últimos cinco partidos. Fabricio Moreno al 25. Y Manuel Juárez al 38. Fueron los goles en el primer tiempo. El de Juárez de penal. Autogol al 49. Y Julio Rosario. El 67. Y Yochua García. El 80. Dieron la victoria para el Atlético de San Francisco. Que termina en una campaña también catastrófica. Si hay que decirlo. No arregla nada con este último momento. Un equipo que fue un desastre de principio a fin. Una racha de derrotas impresionante. Luego en estos últimos cinco partidos sacó un poco la cara. Y termina sumando al menos siete puntos. En la Liga Dominicana de Fútbol. Vamos a repasar entonces lo que es la tabla de posiciones de la Liga Dominicana de Fútbol. Si va FC es líder con 43. El conjunto de la OIM es segundo con 32 puntos. Luego está Moca FC con 31 puntos. Como te dije el segundo equipo menos goleado. La OIM estaba cerca pero recibió tres. Y retrocedió. Tiene 16 goles en contra. Mientras Moca tiene 12. Sibado tiene 7. Luego de ello se ubica el Atlético Pantoja con 28. Jarabacoa tiene 25. Atlético Vega Real 24. Delfines del Este 17. San Cristóbal 15. Atlántico tiene 12. Y el Atlético de San Francisco termina con 7 puntos. Cerrando la tabla de posiciones de la Liga Dominicana de Fútbol. Que ya está en su penúltima fecha. Solo resta una jornada y un partido pendiente entre el Pantoja y los Delfines del Este. Va a ser interesante jugarlo para determinar las posiciones rumbo a lo que será la liguilla. De esta manera nosotros nos despedimos. No olvides suscribirte al canal. Déjanos tu like. Síganos como arroba tiempo extra. Arroba Kevin Mora F. Seguiremos disfrutando y analizando la Liga Dominicana de Fútbol. Aquí mismo. En Tiempo Extra. Gracias por ver el video.